Te invito a que sigas escuchándonos a través de la 106.7 FM. Saludos para todos los chicos que nos escuchan también. Ya Oscar Calderón estudió la carrera de Comunicación Social y desde el año 2012 ha marcado la diferencia al ser una de las pocas mujeres que realizan voces comerciales para diferentes empresas. A los que a esta hora de la mañana están conectados en el Flow de Vicky, te invito a que sigas escuchándonos. Con muchísimo gusto por ahí estaremos cumpliendo sus gustos musicales. Su experiencia en la radio va desde ser animadora de música grupera a conducir un programa urbano, el Flow de Vicky, estilo que está liderado más por hombres que mujeres, por lo cual le ha significado un gran reto. Es muy difícil cuando una mujer está empezando porque todo el mundo te cataloga como un experto y no confía en tu trabajo. Sin embargo, nuestro trabajo como mujer es salir a relucir demostrarle a este mundo de locutores y a este mundo de tiburones grandes que como mujeres sí podemos salir adelante. Y lo más importante es que si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor en lo que vas a hacer para que puedas sobresalir y esa ha sido mi técnica. Violeta Rostrán, con más de 20 años de experiencia, se mantiene vigente a pesar que ha sido la pionera de la televisión y la radio nacional. Su carisma y profesionalismo le ha permitido ganarse la empatía de su audiencia, un segmento de jóvenes y adultos atraídos por la música romántica actual y de la época. Hola, ¿qué tal mi gente? Es un placer estar nuevamente con ustedes. Llegamos con el segundo bloque de los oyentes programas, saludando a toda nuestra audición internacional que nos escucha. Comenta que su motivación como locutora sigue siendo la misma de cómo inició en la radio, que es entretener, educar, animar y ganarse el respeto de sus oyentes para dejar un legado que cambie la sociedad. Como mujer te lo digo, tenemos que cambiar, tenemos que ser mejores y cambiar ese lenguaje soez, ese mensaje violento, ese mensaje de mucha agresividad que hay en los medios de comunicación, yo creo que es necesario. Evelyn Grijalva es madre y como locutora ha manejado el equilibrio entre la familia y el trabajo. Música a cargo de Thalía, interpretándonos el próximo viernes. Gracias a todos los que están disfrutando de nuestra programación y están conectados con 98 puntos. A pesar de las barreras y obstáculos profesionales, la mujer ha sabido ganarse un espacio en esta profesión que poco a poco es reconocida por los dueños de las estaciones y sus mismos colegas. Es por ello que insta a todas a seguir sus sueños y que las barreras no existen en ninguna profesión. A veces nos hacen pensar que las mujeres somos el sexo débil y muchas nos lo creemos y no lo somos. Somos capaces de salir adelante, somos capaces de hacer todo lo que nos propongamos, todo lo que vos te propongas, chavala. O sea, vos qué querés estudiar, vos qué querés salir adelante y a veces sí, como que en algunos lugares nos quieren cerrar las puertas y quieren darle más auge solo a veces a los varones. No sé por qué, pero no soy tampoco feminista, no, pero sí son casos que suceden y entonces que nada te detenga o a veces las personas de la misma familia te dicen ¿Para qué vas a decir? Eso es para hombres. Si te mandan a un lugar, ¿qué vas a andar haciendo vos ahí? ¿Vos te imaginas vos ahí? Eso es para hombres que van a andar ahí todo el tiempo. Además, vos sos mujer cuando te casés, cuando tengas hijos, vos necesitas tiempo en tu casa para tu familia. Sí es cierto, pero también nosotros necesitamos también crecer como mujeres profesionalmente. Jimmy Romero, Vos TV. Vamos a un corte comercial y volvemos. Gracias por escucharnos.